Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Limpowa, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones de un título indie para Nintendo Switch Bueno, indie, semi-indie, este es de estos que podríamos decir que es un doble A, ¿no? Quizás no es tanto como un indie, pero obviamente no llega a ser un triple A, ni por presupuesto, ni por lo que cuesta, ni por nada de ello Pero sí que es verdad que yo creo que se quedaba alejado también del concepto de indie Así que bueno, un vídeo de primeras impresiones para un título de Nintendo Switch Sabemos Rise, Rise the Future, un juego que nos llega de conducción Que bueno, tampoco es que Nintendo Switch se prodigue mucho, pero sí que tiene unos cuantos exponentes ya del género Y este la verdad es que nos llega a un precio más que atractivo A 17,929 euros lo tenéis disponible desde hoy, 22 de julio Vamos a darle a crear, ya veis que ni he empezado, vale, venga, vamos Vamos a darle a Link Link Powa Pues no, pues va a ser que Link Powa, va a ser que no, venga, Link Vale, lo dejamos así, le vamos a continuar Comenzar y opciones No tiene, esto no va de muchísimo modo por lo que veo Ajustos, controles, créditos, venga, sin más Vamos a darle a comenzar, bueno, tenemos desafíos, tenemos campeonato, tenemos Time Attack Y vamos a cambiar la dificultad entre principiante y principiante No me deja cambiarla, ah, vale, que hay que bajar para poder utilizar lo que ha dicho, vale Principiante pro leyenda, venga, vamos a ponerlo en aprendizaje Por defecto tan principiante Vamos a dejarlo por lo que está en defecto, que vendría a ser como normal, intuyo Esto sería fácil, esto es normal, esto es difícil y esto es muy difícil, ¿no? Entiendo, venga, vamos a dejarlo en principiante Que al final con lo que somos, empezamos directamente en campeonato Vamos a empezar directamente en campeonato Que me imagino que será lo que es el modo historia Campeonato, vale, solo está ese A ver cuántos hay Tenemos este, que está bloqueado ahora mismo Y tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 campeonatos Vamos a empezar con el primero, carrera 1 de 9 9 carreras, pero bueno Nueva adversarios, vehículo libre, dificultad fácil, tiempo atardecer Clasificación, ninguno, muy bien Pues venga, sin más Rise Welcome Championship Vale, y coches para elegir Tenemos este Potencia, adherencia, estadía, dirección A ver cuántos tenemos Oye, oye por favor, para girar el coche Vale, eh Vale, nos hagamos elegir Vale, vale, vale Vale, solo tenemos 2 Pero no hay 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10 Vale Pues entre este y este Este le falla la dirección Pero tiene más potencia Más adherencia y más estabilidad Lo que pasa es que dirección Vale, este es como más equilibrado Bueno, vamos a llevar el equilibrado Eh, comenzar la carrera Modo de boost, recarga Esto no sé nada de esto ¿Qué cojones es? Es un automático No Pegatina, pues pegatina 1 Color, pues el que viene por defecto Y modo de boost Recargas de 125 kilómetros por hora Eh, espérate Recarga durante el derrape 3 boost Por vuelta Más carga al inicio Vale, vamos a dejar por defecto Todo, recarga de 125 kilómetros por hora Venga Comenzar la carrera Y yo qué sé Vamos a ver qué tal es Vamos a ver qué tal es, eh La verdad es que Espero que sea un juego Cuanto menos entretenido Este juego Salió hace ya un tiempo para PC Creo que salió en el año 2018 Para PC Está en Steam Y dentro de poco Va a salir para el resto de plataformas Para el resto de juegos Pero bueno, nos llega ahora A Nintendo Switch Vale La cámara Podemos cambiarla Así Vale Con el X Vale Vale La verdad es que No nos han puesto ninguna pantalla de controles A tomar por culo De controles Ni nada que se le parezca El juego Se ve bien, eh A ver un momento Vamos a ver un momento Pausa Controles Eso es Vale, gira a la izquierda Gira a la derecha A acelerar Frenar Freno a la mano con el I El turbo es con el B La cámara ya lo hemos Vale, mira atrás Vale, entonces Tenemos que quedarnos Con el turbo es el B Y el freno a la mano es el I Yo creo que con eso Más o menos No, no tengo el turbo No sé dónde tengo el turbo No tengo indicador de turbo No lo sé Pero lo vamos a probar Tal que así Vale A la que Correa vaya de rape Bueno, bueno, bueno Estamos jugando en fácil Vamos a por ello Vale, el turbo es lo azul Por lo que estoy Joder Venga, hombre Bueno, nuestra primera carrera No está siendo Lo más vistoso del universo Vale, por lo que vemos Circulamos por tierra Circulamos por mar Por mar Buah, se va muchísimo más ¿En qué vuelta estamos? Vuelta 1 de 2 Vuelta 2 de 2 Madre mía Es que no sé ni dónde están El resto, eh Cuidado aquí Que antes nos hemos ido A tomar por saco Bueno Está muy bien Quedar novenos En nuestra primera carrera Vamos Es una cosa Espectacular No me habré equivocado El sitio Bueno, parece que Los dos sitios Eran válidos Me estoy agotando El turbo No, de hecho Me lo ha agotado Bueno Al final Estábamos pillándolos Yo la repetiría Ahora que ya hemos jugado Un poco, ¿no? Ahora que ya hemos jugado Un poco Hombre, hemos mejorado Nuestros segundos Con una vuelta Con respecto a la otra Vale, vamos a ver Si tenemos No tenemos modo de reincentrar En realidad Nos van a dar 4 puntos Madre mía Bueno Empezamos bien Empezamos bien el campeonato No es mal que son 9 carreras Que no Si son 9 Clasificación octava Acá vamos a darle Ah, sí que se puede reiniciar La carrera anterior Pero bueno Vamos para adelante con Vamos a cambiar de coche No sé a qué Aunque, bueno Sobre todo los problemas Que hemos tenido Con el coche anterior Es que se nos iba Por todas partes Em... No sé yo Si hemos cogido uno Que tiene peor dirección No sé si nos va a ir Muchísimo mejor La verdad Vamos Vale Esto no sé si tiene rebufos No sé si ponerme detrás Para ver si le cojo rebufo Intuyo que sí, ¿no? Se supone que estamos En principiante Y nos han metido Una pariza impresionante Vale, vale, vale Vamos aquí Hostia, cómo se va este Estamos aquí Intentando hacer peripecias El agua no me gusta Ya te digo yo Que el agua No me gusta nada Venga, vamos a meterle aquí turbo Vale, soltamos Vamos ahí por dentro Bah Nos hemos flipado Pero bueno, oye Ojo que vamos terceros, ¿eh? Vale Por poco tiempo Vale Ahí aquí ¡Mierda! Cómo me ha reventado El cabrón Cómo me ha reventado Gracias por ponerme derecho Cómo me ha reventado Tío Bueno, octavo Que es nuestra posición fetiche Por lo que he visto Ojo aquí Vale Recuperamos el séptimo puesto No Hostia, es que corren más que yo todos Verá Pero bueno Pero esto ¿Qué le pasa a la IA? Me cago en... ¡Ah! Hostia, que hemos dado la primera vuelta Muy bien La primera vuelta y vamos últimos Vale, pero lo que estoy viendo Más nos vale no chocarnos con la IA Intentar esquivarla siempre que se pueda Madre mía Espectacular, ¿eh? Espectacular el torneo que estamos haciendo Espectacular Bueno, hay que intentar quedar octavos Que es nuestro puesto Vamos a ver si este por fuera Si hacemos por no tocarlo Porque ya sabemos que si lo tocamos Nos revienta Nada, vamos a quedarnos menos, tío Mierda Uah, yo solo, yo solo, yo solo, yo solo Se me ha ido a mí solo Me cago en... Pero nada, decimos Vamos... De mal en peor No, no, no se me está dando Especialmente bien este juego, ¿eh? Joder Pues no se me suelen dar mal a mí Los juegos de... Madre mía, no menos en el campeonato Bueno, obviamente no vamos a terminar el campeonato Ya no porque lo esté haciendo patético Sino porque... Bueno, queremos probar algún modo mal, ¿no? En este vídeo de primeras impresiones Para eso está hecho el vídeo, ¿no? Para verme a mí manquear De manera lamentable Que es lo que está pasando hasta el momento Venga, vamos a ver si podemos hacer Una carrera buena aunque sea, ¿no? A ver si nos podemos despedir de este campeonato Con buenas sensaciones Hemos vuelto al primer coche, ¿eh? Con la cabecita agachada Como que no quiere la cosa A ver si nadie se da cuenta Que hemos vuelto al primer coche Los coches están chulos, eso sí Madre mía Vamos a ver, si la cosa es que empezamos bien Empezar, empezamos bien Pero llega un momento ¡Llega un momento! Me cago en su... Espérate que me salió el cip Pero bueno A ver, es que cuando te pegas una leche Es muy fail O sea, te quedas súper vendido No tienes modo de recuperarte Vamos a abrirte aquí un huequito Claro, también te digo que yo Obviamente no me conozco los escenarios Es la primera vez que estoy jugando No sé dónde hay que frear más Dónde hay que frear menos Dónde usar los turbos Madre mía Por ejemplo No, 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 no No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale, vale Hemos recuperado, hemos recuperado Vale, vale, vale Vamos bien aquí Vale Primera vuelta Todo bien Todo tranquilo Vamos a ver si conseguimos pillar a los de cabeza Aquí, aquí me he dado la hostia padre En la primera vuelta Y me la voy a volver a dar Me cago en... No me lo puedo creer Esos saltitos Lo bueno es que habíamos abierto hueco con los de detrás Estamos pillando a los de delante Pero los hemos dejado escapar Pues nada, si lo hacemos todo medianamente bien Hay mucho hueco con los de delante Hay hueco con los de detrás Lo normal es quedar cuartos en esta carrera Que bueno, algo es algo, ¿no? Visto lo visto Tampoco nos vamos a quejar, la verdad Vale Acabamos En una meritoria cuarta posición Visto lo visto Hacemos un récord de vuelta Dos segundos mejor que la primera Cuarto puesto Lo cual nos sirve para sumar 12 puntitos Que nos aúpan hasta la octava plaza Tampoco te creas tú que... El primero tiene 75 puntos Y nosotros 17 Remontamos Remontamos Tranquilos que remontamos Esto está hecho Es que, ¿qué pasa? ¿Que el primero ha ganado todas las carreras o qué? Es que también te digo Que si el primero ha ganado todas las carreras Vaya, maldita la gracia Venga, vamos a hacer una más Yo creo Como un... Bueno, es que no sé Si nos dará tiempo a acabar Ya sabéis que tampoco quiero Que se alarguen En demasía Estos vídeos de primeras impresiones Me gusta hacerlo algo Un poco más Ligerito Entonces no sé Si pasar ya al modo Por el modo de Indrial Al fin de cuentas Todos sabemos lo que es Es un modo contra el ojo Y ya está Pero me gustaría mirar el modo desafío A ver qué tal es Bueno, mi desafío Es quedar mejor que el octavo puesto Ojo como salimos por fuera, eh Mira, 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 mira Ojo, ojo, ojo Estamos haciendo todas las curvas por fuera Vamos aquí a meter un poco de turbo No demasiado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, vale, vale Vamos a tomar por culo Eso es lo que me ha pasado a mí siempre Así que... ¡Oh, no! Pero tío Es que no me lo puedo creer Es que sois unos cabrones En nieve, eh Estamos corriendo en nieve ahora O si ya me iba mal en asfalto Pues imagínate, en nieve Es que chocarse aquí con los otros coches Es lo peor, tío Porque te revientan No tienen compasión, eh Vamos ahí un poquito Aceleramos Primera vuelta Ojo, estamos terceros Después de la primera vuelta Vale, vale, vale Se nos va, se nos va Se nos va, se nos va Se nos va, se nos fue Vale, vale, recuperamos, recuperamos Ojo, tenemos a muchos pegados atrás Hay que intentar luchar Por esta posición de podio Bueno, la música tampoco está mal No, acompaña Sin demasiados alardes Pero acompaña Vale, 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 vale Madre mía, la nieve ¿Cómo se va esto, macho? Mierda Se nos ha metido aquí El colega Vale, conseguimos controlar el coche A duras penas Cuidado aquí Vamos Ponemos turbo Prenamos Aquí, cuidado con el agua No, cuidado con el agua Es que se va un montón No me lo puedo creer Pues nada, cuarto ¿Qué vamos a hacer? Repetimos un cuarto puesto Repetimos un cuarto puesto Cinco segundos peor que la primera vuelta Si es que era solo mantener Era solo mantener Pues oye, jugando en principiante Imagínate las dos siguientes dificultades Pero bueno, esto es pillarle el truco Mira, ascendemos al sexto puesto Esto es pillarle el truco al final No tiene más misterio Los coches se manejan un poco raro No os voy a engañar A mí no No acaba de convencerme La manera en la que Pero bueno, me imagino que todo es hacerse al control Como en cualquier tipo de juego Pero a mí no me acaba de gustar Cómo se va, ¿no? Siempre que se te va a hacer el mismo efecto Este trompo Siempre el mismo Y se queda vendido el coche Hay un momento ahí que parece una piedra Cuando hace el trompo No me acaba de terminar de convencer Pero bueno, oye Es como todo Es hacerse El juego, además, cumple bien Gráficamente a mí parece que cumple bien Teniendo en cuenta el precio que tiene el juego Me cago en vuestra puta Teniendo en cuenta el precio que tiene el juego No sé Son nueve campeonatos Vamos a ver ahora enseguida el modo desafío Estos saltitos es que a mí me tocan un poco los Lo que viene siendo la huevera Vale, aquí Hacemos este de rápido tal cual Vamos para allá Cuidado aquí Madre mía Madre mía Madre mía, niño Vámonos Cuidado aquí con esta curva Que se las trae Por lo que estoy viendo en el minimapa Vámonos Vámonos por aquí Bien, ¿eh? Bien Esta primera vuelta Bien Yo creo que es la primera vez que vamos liderando En nuestra carrera deportiva No, no era la primera vuelta aún Pensaba yo que era la primera vuelta La primera vuelta Hostia, vaya curva Vaya circuito, ¿eh? Vaya circuito de curvas Ahí es donde se demuestran Las manos del piloto Como si fuese Mónaco Y realmente aquí estamos demuestrando nuestra calidad, ¿eh? Aquí sí Aquí sí Somos como Sebastián Vettel Si no tenemos nadie por delante Si no tenemos el problema de tener gente por delante Controlamos la carrera sin problema, ¿eh? Y ahora es tú como estoy hablando de más Y vamos a tener una sorpresa Más temprano que tarde Ojo con esta carrera Me cago en la madre que me parió Ojo con esta carrera Además que es bastante larga Por lo que estamos viendo No, no era el momento de usar el turbo No era el momento Bueno, hemos conseguido controlar Es que esta carrera Hay que tener muy claro Cuando usar el turbo Porque son muchísimas curvas Y no veo yo una recta clara Como para... A ver, aquí Aquí, que es final de la primera vuelta Vale, frenamos Vale, yo creo que Si ganamos Nos vamos a despedir por lo alto Con esta carrera, ¿eh? Es que tampoco hemos sacado Super hueco Con los que vienen Persiguiéndonos Vale, cuidado aquí Controlamos bien el derrape Si que es verdad Que no hemos tirado de freno de mano En ningún momento Me imagino que será un juego Donde habrá que tirar bastante De freno de mano Pero bueno No lo vamos a probar ahora No lo vamos a probar en esta carrera Que por una vez que nos está yendo bien No creo que sea el momento De probarlo Con un ojo Con un ojo en el retrovisor En todo momento Viendo que más o menos Vamos controlando la carrera Venga, metemos turbo aquí Ya veis que no estamos usando mucho turbo En esta carrera Entonces que no se presta a ello la carrera Y por lo que he descubierto En las carreras anteriores Si usas turbo En los momentos en los que no Hay que usarlo Estás vendido, ¿eh? Hay un montón de plagas solares En este circuito Lo que sí que noto Es como sensación de Al rato de mareo, ¿eh? A mí por lo menos me marea un poco Al rato de estar corriendo en un circuito No sé qué será Pero bueno, sin mayor preocupación, ¿eh? Tampoco Es como que se me pone un poco borroso Al rato También porque los circuitos Son un poco monótonos entre sí Fijaros lo que os decía, ¿eh? Llevamos la barra de turbo Completamente llena Pero es que es eso Es que, por ejemplo, aquí hay un salto Y no encuentro yo A ver por aquí un poco Pero nada, vamos a entrar ya en meta, ¿eh? Vamos a entrar ya en meta Así es que le damos turbo a power Y primera carrera ganada Primera y última Porque básicamente lo vamos a dejar en lo alto Que es como se deben de dejar las cosas Ahí nuestros puntitos 25 puntos que nos llevamos Y Arturo Delta por primera vez no ha conseguido ganar una carrera Nos quedamos en quinto lugar Que yo creo que es un buen, ¿no? Ahí justo en mitad de tabla Creo que es un sitio honrado Y si hemos seguido corriendo, ¿o qué? Pues ganar, ya os digo Que no hubiésemos ganado Porque es imposible pillar el primero Line Attack y desafíos Vamos a probar desafíos Vale, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Evento 1 Si son 1 O sea que luego habrán más temporadas, ¿o qué? Me pone temporada 1 Ah, siguiente desbloqueo Vale, 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 vale A ver, por ejemplo, este Este primero Termina segundo mejor, vale, ya te digo que no lo voy a sacar También te dan Ah, vale, te dan Moneditas Eh, que es todo de la R Y como seguidores Las moneditas te las dan por terminar segundo Una y por terminar primero otra En mejor tiempo en la última vuelta Te dan como 3.500 seguidores Y no ser nunca el último 7.400 seguidores Y como veis, para el siguiente desbloqueo Necesitaríamos 9 moneditas Y 8.700 seguidores Pues venga, vamos a ver Vamos a probar ¿Por qué no? Vamos a hacer un desafío Y yo creo que vamos dejando este vídeo De primeras impresiones Yo creo que más o menos Ya hemos visto un poco Lo que nos puede ofrecer este Rise Rise de Future Eh, bueno Pues oye Pues ni tan mal, ¿no? Al precio que sale Yo creo que es una opción Perfectamente válida No es como este Xenon Razer Por ejemplo Que también salió Pero está a un precio de 45 euros Creo que es más Más prohibitivo A ver que nos decían No ir último nunca Y quedar segundo O mejor Hostia Oh Os flipéis Os flipéis Os veo venir Vale, vale Se nos va un poco aquí Vale, vamos a meter turbo Él también ha metido Vale Pero con los saltos Vale Adelantamos por aquí Adelantamos por allá Frenamos Bien, eh Ahora bien ¿Qué son? Dos vueltas Son dos vueltas Vale Hostia Cabrón No me esperaba eso Vale, metemos turbo a tope Bien Bueno No nos va mal del todo La verdad Vamos a ver si conseguimos Mantenerlos Uf Casi se nos va ahí un poco el coche Vale Damos la primera vuelta La primera vuelta La conseguimos dar En primera posición Vamos a ver si conseguimos Mantener esta primera posición Hasta el final de la carrera Por ahora la primera vuelta La verdad es que la hemos hecho bien El turbo Estamos recargándolo Para poder usarlo En cualquier momento Que veamos Que nos puede ser De gran utilidad Por ejemplo Ahora Un poquito Cuidado con los saltos Cuidado con los saltos Que me dan más miedo Que otra cosa Aquí lo podemos Para utilizar Vale Frenamos aquí Damos la curva Bien Enderezamos el coche Y una vez enderezado Volvemos a utilizar Turbo Ojo Vale Volvemos a utilizar Turbo Vale Creo que Vamos a poder ganar Sin mayor Problema Bueno Es lo que os he dicho antes Al final ya le he ido Pilleando un poco El truquillo A las frenadas A como tienes que enfocar Como tienes que encarar El coche A la hora de afrontar Una curva Y nada Al final si le pillas El truquillo Pues ya sería hora De subirle un poco La dificultad Y conseguimos ganar Conseguimos Todos los objetivos Previstos Hemos quedado Segundo o mejor Hemos tenido el mejor tiempo En la última vuelta Y nunca hemos sido el último Así es que Ni tan mal Ay nos dan 3 al final En vez de 2 Ah pensaba que eran 2 Moneditas Tío Pero me parece que nos han dado 3 No nos han dado 2 Me estáis engañando Vale veis que tenemos Un 31% De la primera temporada O sea que habrán luego Más temporada Bueno como que se puede conseguir Arriba estoy viendo Que se puede conseguir un total De 165 medallas Y 10.900 seguidores Tenemos un 1,1% Del total O sea que de este modo Quieras que no Va a tener su duración Y oye Eso mola Eso mola Así es que nada chavales Vamos dejando por aquí Este vídeo de primeras impresiones Ya sabéis que lo tenéis disponible En la iShop A un precio de 17,99 Y nada Espero que os haya gustado Venga Hasta el siguiente vídeo